El Edil Franco Massoli se refiere a sus proyectos presentados en la sesión del Consejo del Día de Ayer y dictamen aprobado. Sí, puntualmente tuve varias quejas de vecinos, ahí en Ruta Nacional Nº 9, a la altura, digamos, en la banquina norte, a ambos lados de calle Sarmiento, suelen estacionarse vehículos y por sobre todas las cosas, vehículos de gran porte, camiones y demás, en una franja horaria de entre las 12 y las 13, 13, 30, 14, donde se impide muchísimo la visión, hay molestias permanentes porque hay vehículos que los dejan encendidos durante mucho tiempo y bueno, sobre todo para las personas que bajan desde calle Sarmiento hacia el sur e intentan cruzar la ruta, se les impide la visibilidad y esto es una gran posibilidad de que eso cause accidentes. Así que en función de eso y en razón de que el municipio habrá incorporado nuevos inspectores de tránsito, es que pido la intensificación de los controles en ese lugar y sobre todo en esos horarios para tratar de modificar estas conductas y que en todo caso se impongan las multas correspondientes. Justamente es algo que sabemos que el municipio no está acostumbrado a bajar los impuestos, pero bueno, otra vez volvemos a poner esta problemática. Cualquiera que agarre una factura de gas va a ver que tiene un 7 y pico por ciento en concepto de derecho de uso por espacio público, que el municipio se lo cobra al litoral gas y también un 5,49% que cobra en concepto de Drey. Obviamente esto acá es un impuesto que lo cobra el municipio al litoral gas, el litoral gas no lo absorbe sino que directamente se lo pasa al contribuyente, al usuario del servicio de gas. Esto acá implica nada más ni nada menos que un poco más de un 13% dentro de lo que es la factura de gas, con lo cual es un monto bastante significativo para cada uno de nosotros que pegamos el gas y que el litoral gas por supuesto no lo absorbe y que en el gran presupuesto municipal, por la gran cantidad de impuestos que nos cobra, no les mueve la aguja. Así que en su momento lo había presentado solamente por el 7% del derecho de uso de espacio público hace un par de años atrás, el municipio como es costumbre lo rechazó, ahora lo volví a presentar y a eso sumándole el 5,49% del Drey. Lo que suma una baja, lo que implicaría una baja en la factura de gas total del 13%. Esperemos que otra vez, bueno, este proyecto de ordenanza, lo pasé a estudio de comisión, fue aprobado, lo voy a dictaminar brevemente si no es la semana que viene, en la próxima y bueno, esperemos que el municipio esta vez disponga de una vez por todas, alguna vez, una baja de impuestos para todos los contribuyentes. Que esto acá sería inmediatamente aplicable a todos los ciudadanos de Cañada de Gómez que tengan el servicio de gas natural. Sí, es un proyecto que ingresé la semana pasada, una minuta de comunicación que fue pasada de estudio de comisión y hoy justamente lo dictaminé, bueno, vimos, se vio en muchas publicaciones donde un grupo de mosaiquismo hizo dos trabajos muy buenos realmente en Tierra del Fuego, pero puntualmente la minuta estaba destinada para saber quiénes habían sido los funcionarios municipales que viajaron, además de otras personas como el señor Cristian Guzmaroli que viajó y no sé en carácter de qué, y por sobre todas las cosas, quién había pagado el costo justamente de esos viajes. Viajó también Raquel Di Paola, viajó María José Albertengo, entonces, bueno, la minuta estaba destinada para saber cuáles además habían sido otros funcionarios que habían hecho, realizado ese viaje y si lo había pagado el municipio, que en realidad no lo pagó el municipio. Seguramente lo hemos pagado todos los cañadenses con nuestros impuestos. Así que espero que, ya que hoy fue aprobado ese dictamen, por mayoría con el voto negativo, por supuesto y como siempre, de los concejales del oficialismo, pero bueno, van a tener que informarlo y aportando la documentación pertinente. Creo que es necesario que los cañadenses sepamos en qué se gasta el dinero de los cañadenses, dado que todo este tipo de liberalidades a las cuales estamos acostumbrados salen de nuestro bolsillo. Así que espero que prontamente nos den la información de ese viaje. ¡Gracias!